La familia Manco de la Cruz se une para este gran evento de solidaridad por la saluda de la señora Dora de la Cruz Carbone. Sábado veinticinco, sábado veinticinco de agosto en el Girón Piura, Quinta Cuadra, Gilmana Cañete, a saborear la gran parrillada y para bailar chica. Por primera vez en Quilmaná y por esta noble causa llega. La voz humilde Luchito Ramos y su grupo internacional Sensación del Amor. Internacional Sensación del Amor, toda la noche. Regalo sorpresas, sábado veinticinco, sábado veinticinco de agosto en el Girón Piura, Quinta Cuadra, Gilmana Cañete. Auspicia Radio Lexitosa y Jamie Producciones. ¡Allá vamos, señora Dora! ¡Salud, salud! ¡Qué rica! ¡Qué rica parrillada! ¡Salud, salud! ¡Allá vamos, señor Dora! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.